¿Por qué el padre de Jeffrey Dahmer quiere denunciar a Netflix? La denuncia del padre de Jeffrey Dahmer. A estos críticos se suma Lionel Dahmer, padre del carnicero de Milwaukee, quien es interpretado en la serie por Richard Jenkins y ha disparado contra la producción debido a que ésta parece haber herido su sensibilidad. Actualmente, el hombre tiene 86 años y vive en una residencia alejada en el estado de Ohio en Estados Unidos, donde ha intentado alejarse de la controversia por los crueles asesinatos perpetrados por su hijo, captura en 1991 por la policía estatal. De hecho, Lionel ha brindado muy pocas entrevistas, entre las que destacan el día en que se revelaron los homicidios, luego de la muerte de Dahmer en la prisión y cuando se publicaron sus memorias. Tras esto, el hombre ha optado por no pronunciarse, hasta ahora. Con motivo del éxito de la serie de Netflix, la identidad del hombre ha vuelto a ver la luz, algo que ha molestado al octogenario, quien se queja de que no ha sido contactado por la plataforma para ninguna de los dos shows, Monstruo y Conversaciones con Asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer, ambas en Netflix. Del mismo modo, el representante del hombre ha adelantado que Lionel y su equipo legal están recopilando información y analizando una posible demanda contra el equipo de producción, ya que no hubo ningún tipo de preocupación por el bienestar de Lionel. Finalmente, la defensa del hombre reveló que los seguidores de Jeffrey Dahmer, los cuales han aumentado en los últimos meses por el éxito de la serie, han visitado al anciano, lo cual lo pone muy nervioso, pues se siente expuesto tras la difusión de la producción.